Soy Luis Carlos Gurneo de la habitación de Henry Spencer, estoy aquí paraíto en el stand de la UCH, que es un lugar al que tengo que ir a grabar muy próximamente, si me lo permiten, y los invito a que vengan. Van a pasarla muy bien aquí en la Feria de Libros, no se lo pierdan. Hay un montón de días para venir, aunque sea vengan uno, y estoy seguro que van a regresar. Hay festivales de comida, hay festivales de música, hay festivales de cine, pero esto literalmente es un festival de libros donde puedes recorrer una serie de editoriales desde las más grandes, medianas, pequeñas, universitarias, independientes. Me parece súper importante que las universidades, que son espacios de generación de pensamiento, puedan hacer sus investigaciones, sus escritos, sus textos, y lo puedan plasmar en una publicación. Y más allá de eso, que haya un corredor entero acá de la Feria de Libros con universidades. Es facilísimo de ingresar, entras a la Feria por Salaberry, a la izquierda todo un pasadizo repleto de universidades, es emocionante.